Primera Guerra Mundial Se denominó así al conflicto armado que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. En esta guerra participaron todas las grandes potencias europeas y sus colonias. Debido a la rivalidad entre estas potencias, se transformó en la Primera Guerra en cubrir más de la mitad del planeta simultáneamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Guerra de Guerras o la Gran Guerra. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial fueron la carrera armamentística, que fue una dura competencia industrial, el fuerte sentimiento de nacionalismo que se extendió por Europa y la rivalidad económica y política que tenían las grandes potencias. Y su detonante fue el 28 de junio, con el asesinato del herederero al trono, Francisco Fernando junto a su familia. Las potencias se agruparon en dos bandos. La Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. La Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria, Hungría e Italia. En el mapa, se puede apreciar que los países verdes eran la Triple Entente y los rojos eran la Triple Alianza. El 1 de agosto, Alemania declara la Guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la Guerra a Francia, a la vez que invade Bélgica. De aquí en adelante, los países siguen entrando en guerra. Esta guerra se divide en tres etapas. La primera fue la de los movimientos. Fue la etapa en que las tropas tomaban posiciones. La segunda fue cuando las fuerzas se mantenían atrincheradas, la cual duró aproximadamente dos años. La tercera fue gracias a Estados Unidos, que aportó más de un millón de tropas a la Alianza, el cual inclinó el resultado de la guerra. La guerra se dividió en varios frentes, en distintos puntos del mundo. Los más importantes fueron en el Occidente, en el Oriente, en el Frente Balcánico, en el Medio Oriente, en el Frente Italiano y el Frente Africano. También frentes en mar y aire. Así, podemos notar la Gran Guerra que se formó en todo el mundo. Las características de esta guerra, a diferencia de otras, fue la nueva tecnología que se usó, como armas de repetición, lanzallamas y gases de asfixia como el gas mostaza. También, de mucho peso, fue la creación y utilización de tanques, submarinos y aviones. Los primeros aviones usados fueron para el reconocimiento de terrenos en guerra. Vigilaban las líneas enemigas y ayudaban a orientar a la artillería. Alemania contaba con un numeroso y bien armado ejército, superando a sus enemigos en tecnología y artillería pesada. Mientras tanto, a la Alianza se le acababan las municiones, obligando al gobierno a crear una nueva fábrica de artillería. Cada vez más, las mujeres comenzaron a introducirse en los trabajos que eran solo de hombres. Así, la mujer empezó a tomar un papel importante en la sociedad. Gran Bretaña contaba con el dominio marítimo, pero a su vez contaba con reducidas fuerzas terrestres. El ejército ruso era numeroso y aguerrido, pero mal preparado. En cambio, Francia debía soportar el ataque de Alemania. Los aliados contaban a su favor con un gigantesco imperio colonial que les aseguraba materias primas. Las estrategias usadas por la entente fue lograr derrotar en menos de tres semanas a Francia y así asegurar su victoria, concentrando sus fuerzas para atacar a Rusia. Pero en caso de que la guerra se alargara, perderían posibilidades ya que la Alianza contaba con el apoyo de sus colonias. Luego que la Alianza sucumbió a las líneas alemanas, se firmó el Tratado de Paz en el Palacio de Versalles, el 28 de junio de 1919. Las cláusulas decían que Alemania era el único responsable de la guerra. Entonces, debía aceptar la responsabilidad de haber causado todos los años, entregando material militar, quedándose sin artillería, sin tanques, sin submarinos y sin aviación. Además de las cláusulas militares, Alemania debía entregar más de 44 millones de doleradas de materias primas y cientos de miles de cabezas de ganado, junto a 140 millones de marcos de oro alemanes. A Alemania también se le obligó a aceptar las leyes internacionales de los derechos humanos. Las fábricas de Alemania quedaron intactas, por lo que no fue tan difícil para ellos salir adelante. Y así, en 20 años más, volver a participar de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler invaden Polonia. La reacción de Francia y Gran Bretaña no se hace esperar y a los dos días declaran la guerra a Alemania. Poco después, son los soviéticos quienes también entran en Polonia y se reparten el país con Hitler mediante un pacto secreto. La Unión Soviética ocupa Lituania, Letonia y Estonia, además de gran parte de Rumanía. Esta última se alía con los nazis, al igual que Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Los nazis no se deciden a atacar Gran Bretaña hasta julio de 1940, pero no logran derrotar a las fuerzas aéreas británicas y Hitler deja en suspenso la operación hasta más adelante. Alemania crea un eje con Italia y Japón. Van tomando países Dinamarca, Noruega, Holanda y Luxemburgo. Más tarde invadirán Francia, que quedará dividida, y después caerán Yugoslavia y Grecia. Hitler decide entonces romper su acuerdo de no agresión con la Unión Soviética y las tropas nazis penetran en territorio ruso. Es el verano de 1941. La guerra continúa su curso. Los aliados logran abrir un frente para liberar Europa a través del norte de África. A finales de año, los estadounidenses abandonan su posición neutral e irrumpen en la contienda después de que el 7 de diciembre los japoneses bombardeen la base aérea de Pearl Harbor en Hawái. El gobierno nipón había atacado China en 1937, desquiciado en su búsqueda de materias primas y tras la renuncia de Estados Unidos a venderle armas. Las inclemencias del invierno ruso diezman las tropas nazis que pasan penurias en el asedio de Stalingrado. Hitler, cada vez más nervioso por la marcha de la guerra, pone en práctica su proyecto para la creación de una raza aria. Comienza el salvaje exterminio de los judíos. El tristemente célebre campo de Auschwitz registrará en 1942 sus peores matanzas. En total, se estima que los nazis asesinaron a unos seis millones de judíos en el holocausto. Más fortalecidos en el sur de Europa, los aliados se deciden por fin a invadir al socio italiano de Hitler, Mussolini, y atacan Italia. En 1944, la contraofensiva soviética da sus frutos y logra derrotar a los nazis en gran parte de Europa Oriental. Fuerzas aliadas de Estados Unidos y Gran Bretaña desembarcan en Normandía el día D, 6 de junio de 1944, para iniciar la liberación de Francia. Los nazis pierden París en agosto. En 1945, las tropas soviéticas liberan Auschwitz. Los aliados finalmente alcanzan Berlín. Adolf Hitler, acorralado por los avances enemigos, se suicida junto a su amante. Los rusos toman Berlín el 30 de abril. Cuatro meses más tarde, en agosto de 1945, los estadounidenses lanzan la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón firma su rendición en septiembre de 1945. Se calcula que unos 50 millones de personas perdieron la vida a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.